Muchas gracias, Ronald. Y bueno, pasamos de tema y hablamos de ahora de las tecnologías de información. Y es que el mundo de la Internet hoy en día nos brinda un sinnúmero de canales y de medios informativos, muchísimos de gran calidad, eso sin duda. Pero también se ha dado una proliferación de noticias falsas, las llamadas fake news. Para hablar de este tema a fondo, contamos el día de hoy con el periodista Darío Chinchilla Ugalde, quien es editor del proyecto de auditoría del discurso público denominado Doble Check. Les cuento que este proyecto es financiado por la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica con el apoyo del Semanario Universidad, de las radioemisoras UCR y de este canal. La más grata bienvenida al señor Darío. Bueno, es un gusto tener a Darío Chinchilla aquí con nosotros para que nos hable de este importantísimo proyecto doble check, en un contexto en donde las noticias falsas están a la orden del día y están teniendo efectos reales. Son noticias falsas con efectos reales. Gracias, Darío. Muchísimas gracias, Ronald, por la invitación. Bueno, a partir de la experiencia que han tenido hasta el momento, Darío, ¿cómo está el panorama de las noticias falsas en Costa Rica específicamente? Porque sabemos que es un fenómeno global. Bueno, lo que te puedo contar un poco, nosotros empezamos a trabajar en octubre. Nosotros sabemos que desde octubre ha habido, digamos, distintas oleadas con respecto a, muy vinculadas, digamos, a momentos de especial tensión política. Entonces, en momentos en los que hay una discusión política airada, que hay una, que están saltando, digamos, un poco las chispas en lo que es la discusión política pública, empiezan a surgir muchísimas informaciones que son informaciones sin contexto, informaciones abiertamente falsas, fabricaciones, informaciones anónimas, que en mucho, digamos, se nutre de todo lo que es el ecosistema de las redes sociales. Eso es básicamente lo que nosotros hemos notado. Y un poco el trabajo que nosotros hacemos es tratar de identificar estas informaciones dudosas, muchas de las cuales efectivamente surgen de informaciones dudosas de las redes sociales, pero también en eso encontramos información dudosa que dijo algún líder de opinión, algún político, algún líder religioso, algún medio de comunicación. Entonces, nosotros tratamos de identificar estas informaciones dudosas y lo que tratamos de hacer es ver el camino de migajas, digamos, que lleva a esa información al final. Digamos, efectivamente, cuál es la evidencia que sustenta esa información. Hay informaciones que nos han llegado que tal vez son dudosas y que descubrimos que es una media verdad o que efectivamente son ciertas. Hay informaciones en las cuales son una fabricación completa. Darío, ¿por qué dirías que la Universidad de Costa Rica tiene que hacer esto? ¿Por qué la Universidad de Costa Rica tendría que tener parte en descubrir esas falsas verdades o esas mentiras? ¿Por qué se crea el proyecto de doble check? El proyecto de doble check nace justamente, y contestando a tu pregunta, yo creo que más bien es una responsabilidad de la universidad. La universidad es un motor del conocimiento en el país y como motor del conocimiento, efectivamente, lo que tenemos que tratar de hacer en una democracia es tratar de tomar informaciones informadas. Entonces, con la mejor evidencia posible. Entonces, si efectivamente la Universidad de Costa Rica es una institución que lo que promueve es el conocimiento en la sociedad, efectivamente, es lógico que uno de sus proyectos informativos esté enfocado en eso, en tratar, digamos, de separar un poco la paja del grano en cuanto a qué es lo que podemos, dónde podemos, digamos, poner los pies firmemente para poder tomar una decisión informada. Don Darío, yo le quería hacer una consulta. Bueno, quizás usted nos pueda mencionar un poco históricamente cómo ha sido la trayectoria de las fake news. Sabemos que esto ha sido algo detonado, por decirlo de alguna forma, por las redes sociales, pero siempre han existido. ¿Y cómo podemos visualizar tal vez esos retos para ustedes como periodistas o desde la comunicación social para desmentir esas noticias? ¿Qué ha significado eso para ustedes? En el caso nuestro, particularmente, efectivamente, tiene usted razón, las noticias falsas no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno muy, digamos, siempre han existido, sin embargo, un poco con todo el fenómeno de las redes sociales y cuando, que es un fenómeno maravilloso, además, porque todos nos podemos convertir no solamente en consumidores de información, sino también en productores de información y además de divulgadores de información, cada nuevo teléfono que tenemos en la bolsa es un nuevo dispositivo que nos permite actuar como distribuidor de información y como productores de información, eso conlleva, digamos, unos nuevos retos. ¿Qué es lo que nosotros hemos notado? Nosotros hemos notado, hasta cierto punto, falta de alfabetización mediática, que es algo muy importante, que nosotros creemos que es un punto central para combatir las noticias falsas como tales, las personas como tales tenemos que, no solamente tenemos una gran posibilidad de ser productores de información, sino que con eso tenemos que asumir la responsabilidad de lo que eso conlleva, entonces tenemos que tener una responsabilidad de conocer cuáles son las fuentes de información, tener nociones de efectivamente cuáles son conceptos básicos de verificación de las informaciones y tenemos dudas de cuáles son las informaciones que nos llegan, no divulgarlas antes de poder confirmarlas, por ejemplo. Esos son temas, digamos, que nosotros todos como televidentes, como consumidores de redes sociales, como radioescuchas, etc., tenemos que tener esa responsabilidad. Quiere decir eso que únicamente, porque muchas veces cuando se habla de noticias falsas, se nos habla de que la responsabilidad que tenemos todos ahora como audiencia para poder efectivamente determinar cuáles, y lo cierto es que a la audiencia muchas veces no tenemos las herramientas para poder determinarlo. Entonces, todo esto de poder tener la mejor información disponible, las mejores evidencias para tomar las decisiones, todo eso viene acompañado no solamente por una responsabilidad de la audiencia, que debería ser como el último vagón del tren, también tiene que haber una responsabilidad pública. Por ejemplo, las instituciones tienen que entregar información precisa, tienen que informar, digamos, dar acceso a la información, que eso es algo muy importante. Y los medios también, Darío. Es que a mí me llama mucho la atención que cuando uno habla de noticias falsas, uno piensa que solamente estamos hablando de gente que disemina informaciones erróneas en redes sociales, pero también a ustedes les ha tocado y muy frecuentemente tener que llamar a cuentas a lo que publican los medios de comunicación, porque también son, si no noticias falsas, por lo menos no están debidamente fundamentadas. Pero vamos a ver qué nos dicen las redes sociales sobre este tema. Muchas gracias. Así es. La gente está empezando a darse cuenta, quizás, de la proliferación de estas noticias falsas y de esto están comentando en redes sociales. Justamente les leo algunos comentarios que se han hecho esta semana, por ejemplo. Alonso Castro nos comenta, de los creadores de No nos dejan discriminar en paz viene la nueva lucha. No nos dejan mentir en paz. Hay toda una ofensiva contra los medios que se dedican a desenmascarar las fake news en Costa Rica. Gustavo Arias también nos dice, por lo general somos muy responsables con el uso de las redes. Hay que dudar más y sobre todo dejar el hígado de lado un poco. Edgar Vega Briseño también comenta, Costa Rica está infectada de fake news y desinformación, pero es aún más crítico la nula capacidad de análisis y criterio. Por último, Juan D. S. D., haciendo referencia generalmente al movimiento estudiantil, nos comenta también, esos muchachos han hecho un ridículo increíble. Ellos asumieron un costo que no quieren ahorita asumir, todo por acercarse y aliarse a gremios validados por fake news, al vino incluido. Entonces, esos son algunos de los comentarios, un poco de ira, un poco de enojo también en estas noticias sobre tecnología. Bueno, el tema está posicionado, ¿verdad? Todo el mundo habla de los fake news y tal vez estaría una cosa, te decía lo de la responsabilidad de los medios y otra cosa que te quería preguntar es si uno no siente, a ver, la labor que hacen ustedes y otras iniciativas de estar verificando, ¿no? Las informaciones es sumamente importante, pero a veces uno entiende también que quienes hacen estas cosas saben que ya ganaron. Desde el momento en que pusieron una información falsa, ya ganaron. Aunque después vengan ustedes y digan, no, las cosas son así, el efecto dañino ya se hizo. Exactamente. Digamos, hay una cuestión un poco frustrante de hacer este trabajo. Este trabajo es muy satisfactorio en el sentido de que efectivamente uno siente que está aportando elementos de juicio a la audiencia, pero tener razón en algo y es algo que se ha estudiado muchísimo y es que una noticia falsa llega más, se divulga muchísimo más que una verificación. Así es. Entonces, al final de cuentas estamos un poco trabajando nada más como media máquina al final de cuentas. Aunque sea necesario realmente. Exactamente. Sin embargo, por eso es que es tan importante, nosotros un poco, digamos, como que trabajamos en la parte curativa, digamos, del asunto, ya cuando efectivamente la noticia salió. Por eso es tan importante trabajar en la vacunación. Efectivamente, que las personas, que las instituciones, que las instituciones, hablo, digamos, en un sentido amplio de la sociedad civil, las instituciones periodísticas, las instituciones, los colegios profesionales, etcétera, nos metamos de lleno en cómo hacemos para informar mejor, para ser más transparentes, para poder ser objeto de autocrítica, para poder enmendar, para poder un poco dar la cara a la audiencia y que de alguna manera podamos responder a las necesidades que hay ahora en la sociedad. Tal vez la meta sería que en algún momento la ciudadanía pueda estar tan educada en este tema que cuando vea una información diga, ah, no, eso es falso, solo verlo, eso es falso. Exactamente. Entonces, esa sería la vacuna que decís. Exactamente. Exactamente. Eso justamente es de lo que estamos hablando. Llegar a un punto en el cual yo pueda tener la educación mediática necesaria para ni siquiera que me haga efecto la, primero que no viralizarla, que eso al final de cuentas es lo que se quiere con las noticias falsas. Darío, yo quiero conocer un poco más de la dinámica de doble check en cuanto a que me imagino que ustedes siempre tienen algo que desmentir. Eso ha de ser muy triste, pero me imagino que desde que ustedes salieron, desde que ustedes iniciaron, siempre habrá algo que desmentir. Ha habido semanas en las cuales tenés tanta información que más bien tienes que escoger qué desmentir y qué no. O sea, ¿cómo ha sido esa dinámica de lo interno del grupo? Sí, un poco hay un tema efectivamente de decisión de la agenda. Digamos, un poco la agenda está casi siempre impuesta por las circunstancias. Entonces, nosotros siempre tenemos algo que desmentir. Hay una jerarquía, digamos, entre cuáles son las informaciones a las cuales nosotros les vamos a dar más importancia y cuáles, digamos, vamos a dejar si efectivamente tenemos el tiempo. Pero nosotros, hay tres tipos de información que nosotros tratamos de jerarquizar. Una, bueno, cuando nos topamos con una información dudosa, nosotros determinamos quién la dijo, ¿verdad? Si es una información efectivamente que no es lo mismo que sea una información que la haya dicho yo a una información que la haya dicho don Carlos Alvarado. Entonces, si es una información que la dijo don Carlos Alvarado es una información dudosa, es una información a la cual le vamos a dar más relevancia. Igual, si es cualquier, entonces, la relevancia de la persona que dijo la información. Es más importante saber si es verdad o mentira si es una información que la dije yo a que la dijo, digamos, algún líder de opinión. Y ustedes tienen, perdón, colaboración de la gente. Por favor, verifíqueme esto. ¿Les envían a ustedes constantemente personas profesionales de la comunicación para que ustedes verifiquen? De hecho, sí. Sí, de hecho, es la principal ruta de verificación. Nosotros dependemos muchísimo de lo que se llama ahora como el crowdsourcing, que es básicamente que la gente nos envíe informaciones dudosas para que nosotros podamos verificar. Te quedan dos más, ¿verdad? que dijiste. Exactamente. La segunda es, efectivamente, si es un tema que se está discutiendo, si es, por ejemplo, la cuestión en el tiempo de la reforma fiscal, le dábamos muchísima importancia a informaciones dudosas que se estaban divulgando con respecto a la reforma fiscal. Cuando se estaba divulgando la cuestión de la canasta básica, hicimos un trabajo grande sobre el tema de canasta básica, cómo era que se armaba, si era efectivamente cierto lo que decía Hacienda con respecto a eso, lo cual no era tan cierto. Y, en tercer lugar, que es el impacto o la divulgación que está teniendo un mensaje en particular. Puede ser un mensaje anónimo, puede ser un mensaje que no necesariamente está posicionado en la agenda nacional, digamos, la agenda de los medios tradicional, pero puede ser que sea un mensaje peligroso, por ejemplo. Y viralizado en plataformas como WhatsApp. Exactamente. Por ejemplo, una cuestión de salud. Sí. El ejemplo que tenían ustedes, que yo estoy revisando entre las noticias que ustedes desmintieron, era una cadena WhatsApp hablando sobre riesgos de la menstruación sin ningún tipo de evidencia científica que decían, no se puede comer pepino porque da cáncer. Exactamente. Sí, cuidado con un golpe en el vientre mientras está con la menstruación porque, efectivamente, sí, es una cosa terrible. Entonces, si nosotros vemos que hay información que es peligrosa para la salud, por ejemplo, y que está siendo muy viralizada, entonces, es un tercer elemento en el cual nosotros le damos importancia. Y hay otra cosa a la que se deben de enfrentar ustedes que es al famoso sesgo de confirmación, ¿verdad? Que aunque ustedes puedan desmentir algo, el que no lo quiere creer no lo quiere creer, ¿verdad? O sea, yo quiero creer que esto es cierto y aunque usted me pruebe que no lo es con hechos, con datos, yo digo, no, no, no. Exacto. Hay otra cuestión que dice la investigación y es justamente lo que vos estás diciendo, Ronald, y es, hay circunstancias en las cuales nosotros vamos a hacer un desmentido y más bien nuestro desmentido va a galvanizar una posición que es la que va a creer a pies juntillas la información falsa. Entonces, eso es, digamos, eso es algo con lo que nos tenemos que ver. Además, se van a etiquetar, se les van a decir que son defensores del PAC o del gobierno y ya se diluyó el efecto. Pero, sea como sea, lo que está haciendo Doble Cheque es una labor y las demás iniciativas de verificación de datos e informaciones es una labor totalmente necesaria y muy importante y quizás hay que verla un poco con miras a lo que viene, ¿verdad? A lo que decíamos, a una ciudadanía que en algún momento pueda tener las herramientas para discernir entre verdad y mentira algo que en este momento es bastante complicado. Muchísimas gracias, Darío, por invitarnos toda esta información. Muchísimas gracias a ustedes más bien por invitarme. Esperamos seguir conversando sobre este tema. Gracias. Gracias.